La segunda jornada del Festival Costa de Músicas abrió nuevos espacios para revitalizar el evento. En el Pueblo Marinero se instaló la zona Justo Barcelona y en la playa del Jablillo, la zona Chill Out, donde desde las 12 de la mañana hasta las 6 de la tarde, la música de Sergey Four Fingers, Aka Quetzal, se hizo sentir en el Día Mundial del Turismo, que claro está, no podía pasar desapercibido en el Costa de Músicas. Matt Jones, Lanzarote Notebook, Enaito Trio, los estupendos Keiko, una de las bandas del momento, Moho Project y el DJ JJ Bernardo inundaron la zona Justo de Ritmo y Música Alternativa.